hey cómo estamos mis amigos y amigas qué forma de comenzar un domingo cuando abres tu aplicación de con base y ves que cripto punto com comenzó a subir que increíbles ese sentimiento punto 75 es lo que está en este momento cuando estoy haciendo el vídeo puede ser que caiga puede ser que suma más vamos a ver qué es lo que pasa pero vamos a estar hablando porque yo convertir lo que eran mis chivas los que me siguen saben que yo tenía dos posiciones de chivas una de un billón de chivas que las tengo en vivo que están intocables esas me voy hasta que llegue hasta el sentado pero tenía otra en coinbase cual en dije yo que en cualquier momento iba yo a venir y sacar lo que era mi dinero inicial que invertí encima porque invertí alrededor de 7 mil dólares y me produjeron en este momento aproximadamente 50 mil dólares entonces saqué ese dinero inicial y lo convertí no lo saqué sino que lo convertí en cripto puntocom ahora cripto puntocom me está respondiendo porque está subiendo el día de hoy ha subido increíblemente y yo pienso que es el principio muchos me comentaban en nuestro disco si pienso que pueda subir más entonces en este vídeo voy a estar hablando qué es lo que yo espero de cripto puntocom porque convertí esta gran posición y porque pienso que si pueda explotar en los siguientes podemos decir días y semanas pero no te pierdas este vídeo si te gusta de todo lo que tiene que con bienes y raíces taxes a sus noticias todo lo que nos crea dinero lo vemos en este canal entonces suscríbete al canal dale me gusta ayuda increíblemente al vídeo coméntame en la parte de abajo si tienes escrito punto com si viste ese vídeo que te pareció el que hice cuando lo convertí coméntame en la parte de abajo me gustaría saberlo y habiendo dicho eso vamos a ver qué es lo que está sucediendo con cripto puntocom su coin vamos con el vídeo vamos entonces comencemos viendo lo que está pasando en este momento con cripto puntocom porque está creciendo una vez más está agarrando con fuerza en este momento se encuentra en punto 72 03 ha crecido un 30 punto 25 por ciento y este es un incremento bastante fuerte ahora que lo que tenemos que entender aparte de eso es que ya está atrás de shiva y no miren este movimiento que dio está en el lugar número 13 con un market cap de 18 billones de dólares aquí viene fuerte cripto puntocom ahora yo hice un vídeo donde yo convertí estas monedas ustedes lo vieron aquí está el vídeo donde yo convertí lo que eran mis chivas a cripto puntocom y lo convertí por ciertos catalíticos que los voy a estar recalcando realmente vamos a recalcando lo y al final el vídeo está mostrando cuánto está ya creciendo ya lo que es mi posición y si me salió bueno el movimiento o no pero vamos a estar viendo que lo que está pasando que yo explicaba en ese vídeo que escrito punto como va a ser ni nada menos va a estar en el estadio el icónico stay post center ok ahora este es un movimiento muy bueno muy fuerte siento yo para que tu puntocom y no sólo para cripto puntocom sino también para todas las cripto monedas quiero que sepan que en realidad esto pues puede hacer la lo que le llamamos una marca de fuerza ok stay post center stay post ustedes saben para los que no saben stay post pues era un lugar donde como que fuera home depot pero para lugar de oficina uno compraba muchos productos de oficina computadoras todavía siguen pero hace un par de años era bastante grande bastante fuerte siempre decía vamos a comprar este post ok y ahora pues si el negocio se les ha ido desvaneciendo un poco todavía sigue en la empresa pero se ha ido desvaneciendo ahora creo que en cripto puntocom que venga y ya tenga ese nombre muestra un nuevo capítulo ya en lo que es las cripto monedas muestra la fuerza que vienen y esto creo que es el símbolo de que vamos a ver lo que escrito punto com arena y nada más y nada menos que estén por center stay post center no es porque yo vivo aquí en los ángeles california pero stay post center es stay post center ok es uno de los estadios más icónicos que hay a mí para mi parecer verá y hay otros claro que sí pero están entre uno de los ok y esto creo que es algo grande porque quien no va a escuchar ahora siempre escucha en el stay post center en este pues ahora ya no va a ser eso ahora va a ser en el cripto puntocom stadium arena entonces eso creo que va a ser algo impactante y algo fuerte y ya lo saben muchos inversores yo creo que en el momento que me enteré por eso comencé a invertir y movil lo que era convertir más que todo lo que tenía en shiva en con besos convertir en cripto puntocom ahora mi posición que tengo yo de un billón de shivas en wibur ahí lo mantengo ahí está tranquilo que se vaya hasta un centavo pero si quería tener dos por si en caso una explotada más antes que la otra y eso es lo que estamos viendo en este momento con cripto puntocom aunque sabemos que hasta ahora atrás de shiva y esto pues quiero no me hizo un buen movimiento haberlo convertido ahora como siempre mis amigos y amigas nunca compren o vendan una criptomoneda opción porque lo vean un vídeo siempre analicen esto bien antes de hacerlo a mí me gusta mostrarles lo que yo estoy haciendo pero no significa en ningún momento que lo hagan recuerden si que el dinero se cuida como un bebé pero me gusta que mostrar si gano o pierdo y así es realmente es entretenimiento para que lo puedan ver pero miren aquí podemos ver lo que es mi portfolio de lo que es coinbase por un momento estaba cayendo entre los 8 mil dólares ok y que lo que hice yo convertí y aún a una cripto que sabía yo que podía tener movimiento ok pero siempre dejé mi otra posición por si explotas iba y no pues ahí se va ok pero dije yo bueno es muy posible que el cripto punto como explote un poco más rápido porque es esto bueno ahorita vamos a hablar sobre por qué pienso yo pero lo que sí tenemos que ver es que desde ya desde que hice ese movimiento ya estoy viendo que si valió la pena porque estoy viendo que si va se está manteniendo en el mismo precio que ha estado luchando ok pero puede ser que explote muy pronto pero así mismo lo que es cripto puntocom ya vino ya me generó un 34 por ciento de retorno a mi inversión ok entonces quiere decir que invertí como en 8 mil estaba esa posición que convertí ahora estamos casi en los 11 mil ahora si llegamos a llegar hasta los 14 mil es el punto más alto que llegó con shiva ok entonces muy posible que si yo logre y sobrepase mis 14 mil dólares donde llegué al punto más alto que con lo que fue con shiva esto quiere decir que puede hacer que este movimiento me haya salido mejor entonces vamos a seguir monitoreando lo pero estamos a 3 mil dólares afuera de ese margen si llegó a venir y sobrepasar los 14 mil 457 que era el punto donde llegó más alto shiva puedo decir que hice muy buen movimiento entonces vamos a seguir monitoreando lo pero no estamos muy lejos estamos en los 11 mil que hicimos este movimiento ahora que es lo que yo siento yo primero tres puntos a mí siempre me gusta planificar mis movimientos si llega a explotar que esto puntocom ok y llega a llegar a un precio alto para lo que esa ya podemos decir el cambio de nombre que otra vez ir las fechas para que sepan cuando va a ser el cambio de nombre pues es muy posible que regrese y convierta otra vez estos de regreso a shivas porque después me posicionó para que cuando explote shiva también me voy para arriba puede hacer que vamos a hacer eso aquí lo vamos a analizar y esto es creciendo ese mismo dinero a mí me gusta crecer ese mismo dinero entonces vamos a ver cuánto logramos crecer este dinero verdad pero es muy posible que haga eso o que lo deje vamos a ver cuánto llega a crecer de aquí para cuando conviertan el nombre yo creo que ese es un catalítico fuerte para lo que escrito puntocom ok entonces puede hacer que después que conviertan el nombre caiga un poco la criptomoneda puede hacer no sabemos pero yo si llego a ver muy buenas ganancias muy posible que lo convierta de regreso a shiva antes que cambie el nombre ustedes saben cómo funciona eso que se compren el rumor y ya en la noticia pues se vende entonces vamos a estar monitoreando eso para que no nos pase y lo podamos convertir de regreso en lo que shiva puntocom en shiva ahora lo que sí es que si tienen que ver algo de ganancias porque en realidad que convertir y hacer todos los movimientos pues se pagan taxes entonces yo siempre voy a estar muy al pendiente también que si saque las ganancias para poder que todo me salgan con ganancias verdad entonces mucho ojo con todos los movimientos estamos haciendo ahora nunca lo hagan siempre analicen y estudien antes de hacerlo ahora lo que sí es que tenemos que dar a entender que lo que es el día de navidad será el día que van a convertir ya en crédito puntocom arena entonces mucho ojo va a ser 25 de diciembre como todos saben ese va a ser el día que se va a convertir ahora este es un día que voy a estar viendo monitoreando un día antes esto lo bueno de las cripto monedas que sabemos que funcionan en los días feriados entonces voy a estar muy a pendiente uno o dos días antes para ver qué es lo que sucede aquí yo siempre lo notifico también en mi disco si hago movimiento entonces siempre únanse al disco habiendo dicho eso sabemos que pagaron 700 millones de dólares por el cambio por el derecho del nombre ok y aquí está demostrando es un periodo de 20 años eso sí verá pero está demostrando cripto puntocom que sabe que van en muchas ganancias ok y una empresa que va a crecer y yo también por sí creo que la cripto moneda pues vale la empresa y la empresa pues está podemos decir posicionándose bien entonces podemos decir que la empresa tiene su valor en la cripto y creo que pueda incluso cripto puntocom pues la moneda puede llegar a valer bastante de dinero en un par de años entonces también es una cripto moneda de ver de mantener también verdad mucho ojo con eso porque ahorita como se están asentando y como están haciendo sus movimientos pues en realidad que imagínense en unos cinco a diez años qué tan fuerte va a ser y recordémonos que estos lo que se está posicionando ahorita son en pocas palabras futuros bancos que futuros grandes instituciones de bancos grandes porque las cripto monedas eso lo que es verdad es es un nuevo negocio en podemos ir bancario ya ven con todos los staking con todos los trading con todo entonces estamos hablando que estas instituciones van a ser en pocas palabras los grandes lugares financieros pero ya digitales verdad entonces mucho ojo con esto también realmente una moneda que hay que tener mucho ojo y pues no está de mal tenerla a un largo plazo ahora espero que les haya gustado el vídeo si les gustó nos duelen de compartirlo mis amigos y amigas destruyen ese botón que les gusta ayuda increíblemente al vídeo al canal entonces ayúdenme destruyendo ese botón que les guste y comenten en la parte de abajo qué es lo que ustedes piensan lo que está pasando y esta excepto moneda a qué tiempo la quieren a largo plazo a corto plazo cuénteme me gustaría saberlo y como siempre les digo en la parte de abajo les pongo un comentario con dos links uno de dos de mis cinco estrategias como logré mis metas y el otro nuestro disco que está creciendo increíblemente entonces únanse como siempre digo recuerden que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren nos estamos viendo hasta la próxima la próxima